Bien, los ejercicios de cinemática, ya, tienden a ser básicamente sencillos, ya no se estresen mucho por eso, simplemente saber las fórmulas, por ejemplo tenemos velocidad final, es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia y la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ya, también cabe recalcar y recordar las básicas, no, velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y con ella todo lo que involucra, este, diferentes formas, no, por ejemplo si yo quiero este, velocidad inicial simplemente despejo la forma, ya, esta es la base, bien, ahora, vamos a ver un ejercicio, dice, este es un modelo de examen que tenía, siempre todo le voy a pedir orden, ya, aquí le vamos a poner por ejemplo los datos y dice, un móvil parte de reposo y acelera a razón de 5 metros por segundo, tenemos una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, recorre 50 metros, es decir, una distancia igual a 50 metros, luego recorre a una velocidad constante durante 30 segundos, entonces aquí pasa a ser una velocidad constante, entonces velocidad constante y es durante 30 segundos y finalmente desacelera de 2 metros sobre segundo y nos pide calcular el espacio total recorrido, su velocidad en el primer tramo de ese, entonces el espacio total recorrido, la distancia total y la velocidad y la velocidad supongo, bien, primeramente, cuando ustedes tienen un ejercicio, yo normalmente les digo, este, ustedes tienen un montón de datos y a veces uno se chipa, se pone nervioso, pero no hay que hacer eso, lo primero es no ponerse nervioso, segundo, yo les suelo sugerir, olvídense de esto, olvídense del problema, céntrense en lo que preguntan, ya, por ejemplo, dice la velocidad en el primer tramo, para ello yo tengo que graficar, entonces tengo un móvil, dice que empieza a acelerar, tiene una aceleración de 5 metros sobre segundo y llega a un punto y de ahí la velocidad es constante, quiere decir que aquí tiene velocidad igual 0, aquí va a tener una velocidad sub 1 y va a recorrer todo esto con una velocidad 1 durante 30 segundos y finalmente va a desacelerar, cuando tenemos una desaceleración, es negativa la aceleración y llega a esta velocidad sub 0. A ver, dice, ahí hay una distancia, aquí hay una distancia de 50 metros, aquí no sabemos qué distancia se ha recorrido y aquí tampoco. Vamos por partes, vamos a agarrar la primera partecita, hay muchas cosas, son muchos datos, pero vamos a siempre, en física vamos a intentar partir los ejercicios para poder resolverlos. Por ejemplo, tenemos esta primera parte y nos dice que, a ver, que, que, que parte del reposo acelera una razón de 50 metros sobre segundo cuadrado y recorre 50 metros. Bajo ese aspecto nosotros tenemos una velocidad inicial, que es 0, tenemos una aceleración, que es 5 y tenemos una distancia, ¿ya? Que es lo que nos está pidiendo la velocidad final. Y con estos datos digo, esto tengo, esto tengo, esto tengo y esto no lo tengo. Vamos a la tablita, siempre. Primero, hacemos el gráfico, verificamos qué datos tenemos y nos vamos a ver cuál es la fórmula nos va a ayudar a hacer lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, velocidad inicial, aquí tenemos, aceleración tenemos, tiempo no tenemos. y tampoco tenemos velocidad final. Entonces, tenemos dos incógnitas, ¿no? No sirve. En este caso, esto es lo que buscamos. Velocidad final, perfecto. Velocidad inicial la tengo, aceleración la tengo y la distancia también la tengo. Entonces, este perfila para hacer la fórmula elegida. Vamos a ver a la siguiente. Distancia la tengo, velocidad inicial la tengo, la aceleración también y aquí el tiempo no lo tengo. Y lo peor, ni siquiera me da velocidad final. Entonces, esta no me sirve tampoco. Bien. Si se dan cuenta, hasta ahorita estamos viendo qué es lo que estamos necesitando esta fórmula de acá. Bien. Vamos a hacerlo, es bastante sencillo, creo. Velocidad final es igual a velocidad inicial, que sería 0, más 2 aceleración, que es 5. Por 50, que es la distancia, no, raíz cuadrada. ¿Quién me puede decir cuánto es la velocidad final? A ver cuánto sale 5 por 5 por 50 y la raíz cuadrada de todo eso. Mientras esperamos, a ver quién me puede decir la respuesta. Aquí nos dice el mundo junior, que acaso el segundo, no es 30 segundos. Miren, para eso sirve el gráfico. Pareciera, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, dice, un móvil parte del reposo y acelera a una razón de 5 metros y recorre 50 metros. Y ahí dice, hay coma, dice, luego, importante, dice, luego recorre a una velocidad constante durante 30 segundos. Quiere decir de que estos 30 segundos es en este lapso de tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay que tener cuidado. Para eso, gráfico. A ver, ¿quién me puede decir velocidad final? ¿Ya lo sacaron? Sí, hay que... Estos ejercicios suelen ser compuestos, hay que leer bien, bien, bien. Hay a veces que pareciera que es lo mismo. Entonces, para eso, este, grafiquen, ¿ya? Por favor. A ver, vamos a ver, me van a hacer sacar la calculadora ustedes. ¿Y qué problema es que esta calculadora es? Ah, 22,36. 22,36 metros sobre segundo. Perfecto. Ya tenemos velocidad final. Ahora, lo interesante es que, si se dan cuenta, este sistema está conectado. Uno depende de otro. Mi velocidad final acá es la velocidad inicial de acá. ¿Ya? Y la velocidad final de acá, de este sistema, es la velocidad inicial de este, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos que es 22,36. Entonces, ya tenemos la primera parte. ¿Qué sigue? Dice, recorre una velocidad constante durante 30 segundos. Quiere decir de que esto va a ser, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Entonces, dice, tenemos tiempo, tenemos velocidad, ¿qué nos falta? La distancia. La distancia, ¿cómo la sacamos? Velocidad por el tiempo. Dice distancia. El tiempo nos dice que es 30 segundos. Y la velocidad final es la misma, ¿no? Es la del otro lado. 36. Entonces, ¿cuánto daría mi distancia? A 670,82. Perfecto. 680,82 metros. Bien, ya tenemos la distancia. Y finalmente dice, desacelera a razón de 2 metros sobre segundo hasta que se detiene. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a pedir aquí, entonces? La distancia. Entonces, tenemos que distancia. O también podríamos usar esto, ¿no? No tenemos tiempo. Ahora vamos a ver. Nos pide la distancia. Entonces, aquí no hay distancia. Este queda descartado. Aquí hay distancia. Aquí también. Bien, velocidad final la tenemos. Va a ser 0 hasta que se detiene, dice. Y velocidad inicial es la de acá. La aceleración la tenemos. Entonces, utilizamos esta porque tiempo no tenemos. Entonces, decimos velocidad final cuadrado igual a velocidad inicial cuadrado. Ahora, aquí hay algo muy importante. Bueno, le ponemos más. Para que lo vean. Más 2 aceleración por distancia. Velocidad final es 0. ¿Por qué, dice? Porque se detiene. ¿Ya? 0 es igual a la velocidad inicial que sigue siendo la misma porque se dan cuenta. Llegó hasta acá, pero recorrido todo esto con velocidad constante. Entonces, sigue siendo la misma. Más 2. Y ahora, ¿cuánto es mi aceleración? Menos 2. Y la distancia no me la hace. ¿Bien? Paso este al otro lado. Distancia para allá. Sería 22.36 al cuadrado. Y este pasa dividiendo, ¿no? Menos 4. Es igual a la distancia. Como son negativos ambos, se convierte en un positivo. ¿Cuánto daría la distancia? 124.99 al cuadrado. 124.29 al cuadrado. Bien. Entonces, ya tengo la distancia completa, ¿no? Lo único que tengo que sumar es 50 más 670 más 124. A ver, vamos a... Capaz alguno se perdió ahí. Vamos a dar algunas cosas. Es interesante este ejercicio porque podemos recalcar varias cositas. Por ejemplo, ¿cómo sé que la velocidad inicial es cero? Porque dice que parte del reposo. Hay algunos ejercicios que no dicen parte del reposo. Hay que tener cuidado. Si parte del reposo, la velocidad es cero. Si no especifica eso, no tienen que asegurar que la velocidad es cero. Puede ser cualquiera. ¿Ya? Otra cosa. Cuando nosotros nos habla de desaceleración, tomamos en cuenta que la aceleración es negativa. Quiere decir que la velocidad está yendo para allá y la aceleración está yendo para el otro lado. ¿Esto para qué? Para que esto sea negativo. Si esto no hubiera sido negativo, esto hubiera sido positivo, ¿no? Hubiera dado distancia negativa. No existe distancia negativa. ¿Ya? Entonces, eso. Parte del reposo, o sea, velocidad inicial a cero. Hasta que se detiene, significa velocidad final es igual a cero. ¿Ya? Esas son las palabritas, ¿no? Hasta que se detiene, parte del reposo, desacelera. Acelera significa que es positivo. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Entonces, mi recomendación para estos ejercicios, siempre graficar. A veces, pareciera que es una cosa, pero cuando lo graficamos, nos damos cuenta de que estábamos mal. ¿Ya? A ver, este queda ahí un ratito. Dice, ¿cuál es la velocidad en el momento en que se detiene cero, pues, no? ¿Cuándo se detiene, qué velocidad tiene cero, no? Me voy colgadín a esas preguntas. A veces, a veces, la respuesta es tan fácil y uno se complica también. Bien. Vamos medio un poquito rápido para llegar a todos los temas, ¿ya? Tengo esta otra pregunta. Esta ya vendría a ser de caída libre. ¿En qué se diferencia la caída libre con esto? En nada. Básicamente, que en vez de la aceleración, es gravedad. Y siempre vamos a tener de sobreentendido que la gravedad es igual a 9.81. No estoy seguro si el ingeniero que la gravedad no toma como 80 o 81. Alguien me puede... 9.8. 89. 9.8 nomás, ¿no? Sí. Entonces, no le ponga ahí. Si no, puede cambiar. Entonces, o sea, prácticamente todas las... Las... Prácticamente todos los ejercicios no nos van a decir acá cuánto es la aceleración, ¿ya? Cuando la gravedad nos ayuda, nos da impulso, mayormente cuando va para abajo, la gravedad es positiva. ¿Ya? O sea, sería más 99.8. ¿Por qué? Porque obviamente mientras va cayendo, va ganando velocidad. ¿Ya? Si un objeto está yendo para arriba, la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque está desacelerando el objeto. ¿Ya? Eso tener en cuenta. Por eso aquí es más menos, ¿no? Es positiva cuando ayuda, le da velocidad, acelera. Y negativa cuando desacelera. ¿Ya? Vamos a ver. Tenemos datos. Datos. De la parte superior a un edificio de 100 metros de altura. Entonces tenemos... Altura igual a 100 metros. Se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 80 metros sobre segundo. La velocidad. Dice, determinar el tiempo que emplea el cuerpo al llegar al suelo. El tiempo total. Determinar la altura hasta que llegue el cuerpo. A ver. La altura total hasta que el punto... Hasta el punto donde el cuerpo alcanza su máxima altura. Y la velocidad con la que el cuerpo llega al suelo. Velocidad final. A ver. Aquí nos situamos en esto. Dice... Una personita está aquí. Aquí hay un edificio de 100 metros. Y decide tirar una pelotita. Y esta pelota va a ir así. Y después va a caer. Si solamente la tiraría sería más sencillo, ¿no? Pero aquí tenemos que calcular esto de acá. Porque esto de acá es fácil de calcular. ¿Ya? Vamos a... Hacer un zoom a esto de acá. Va a ir así. La pelota va a ser lanzada con una velocidad inicial. Y va a llegar a una velocidad final que siempre va a ser cero. Esa es otra de las peculiaridades de caída libre. Que la velocidad en el punto más alto es cero. Y va a caer con la misma velocidad. ¿Ya? Obviamente... Aquí va a tardar un tiempo. ¿Ya? Pero una... Otra peculiaridad del tiro parabólico. Va del tiro... Este... En caída libre. Es que este tiempo de acá... Es igual a este tiempo de acá. De manera que solamente tenemos que calcular... Esto de aquí. Y multiplicarlo por dos. ¿Ya? Solamente tenemos que calcular el tiempo en el que... Esta pelota... Llega hasta la parte de más arriba. Es lo único. Es lo único. ¿Ya? Facilito. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a hacer eso? Tenemos velocidad final. Es cero. Velocidad inicial también tenemos. Gravedad siempre la tenemos. Vamos a ponerle aquí. Gravedad. Por lo tanto, vamos a utilizar esta de acá. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Pregunta. A ver, a ver, aquí una... Si pueden participar algo. ¿Es positivo o negativo acá? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Negativo. 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 Perfecto. Es negativo. ¿Por qué? Porque está deteniendo la pelotita. Entonces, ponemos gravedad sobre tiempo. Velocidad final sabemos que es cero. Y este pasa a restar. Entonces sería... Así es igual. Vamos a pasar esto más bien al otro lado. Gravedad sobre tiempo es igual a la velocidad inicial. Tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Cuánto sería? 80 sobre 9.8. ¿Cuánto sería mi tiempo? 80 dividido por 9.8. 0. ¿Cuánto? 8.16. Ah, 8.16. Segundos. Perfecto. Ahora. Ya hay el tiempo. Lo que la medida dice. Ya hay un tiempo. Este resultado. Volvo a decir. Hay que leer bien. Ya. El tiempo dice que emplea el cuerpo llegar hasta el piso. Lo que nosotros hemos calculado solamente es el tiempo esto de acá. Si nosotros queremos calcular cuánto tiempo tarda en llegar hasta acá. Lo tenemos que multiplicar por 2. Y esto sería... 16.32. Y este resultado tampoco es el resultado final porque solamente hemos medido el tiempo que llega hasta aquí. ¿Cómo calculamos el resto de la velocidad con la velocidad con la que parte acá con esa misma velocidad llega desde acá. Por lo tanto, vamos a tener una caída libre de 100 metros con una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Vamos a ver eso. velocidad final. No. No la sabemos. A ver. Por ejemplo, tenemos velocidad final. No sabemos. Velocidad inicial. Lo tenemos. Gravedad. Sí. Y tiempo. No. Esto no. velocidad final tenemos, no velocidad inicial, sí 2, obviamente, gravedad sí y distancia, sí tenemos, ¿verdad? ¿cuánto es? 100 metros entonces vamos a utilizar esta formulita velocidad final si nos bota el zoom, volvemos a entrar al mismo link final del cuadrado a ver pero aquí hay un problema, ¿no? aquí no tenemos tiempo, que es lo que estamos buscando por lo tanto no nos sirve distancia, tenemos velocidad inicial sí tenemos tiempo, no tenemos tiempo peor, aquí tenemos dos incógnitas tiempo y distancia entonces, ¿qué vamos a hacer acá? en teoría esta no sirve, porque tenemos todos los datos pero no nos da lo que queremos que es la distancia, que es el tiempo a ver aquí estoy mal, aquí hay tiempo, ¿no? pero el problema de esto de usar este tiempo es que te va a dar una fórmula cuadrática siempre evitar usar esta cosa de acá ya vamos a usar primero esto de aquí vamos con esto vamos a poder calcular la velocidad final ¿no? que es prácticamente esto de acá y decimos velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos por la gravedad por la distancia entonces velocidad final es igual velocidad inicial sabemos que es la misma con la que inició acá 80 al cuadrado más dos por nueve punto ocho por y la distancia es cien metros y todo esto es raíz cuadrada ¿cuánto me daría mi velocidad final? 80 al cuadrado más dos por nueve punto ocho por cien cinemática a ver a ver que me puede dar el resultado ¿eh? se han dormido no puedo sacar raíz cuadrada con esto ahí está me dicen que es 91.43 bien de manera inconsciente ya hemos hecho la c entonces yo creo que la velocidad final es igual a 91.43 y ya con esta velocidad ya puedo sacar por medio esto porque aquí tengo velocidad final entonces digo velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo pasa esta a a restar menos velocidad inicial dividido gravedad es igual a tiempo quiere decir que tenemos 91.43 menos 80 dividido 9.8 ¿cuánto daría ahí? debería ser mi tiempo 91.43 menos 80 dividido 9.8 1.16 1.16 bien ahora sí se puede agarrar sumar este con este y ahí nos daría el tiempo total de vuelo ¿ya? sumamos este más este y listo ¿ya? aquí Alex nos pregunta que se puede hallar siempre una forma de evitar la ecuación cuadrática hay veces que no se puede ¿ya? este a ver déjame ver un ejercicio que tenía por acá a ver un ratito voy a voy a parar esto porque esta ha sido una imagen que me mandaron si no no recuerdo a ver un ratito hay veces donde sí o sí tenemos que utilizar esta ecuación cuadrática ¿ya? pero esas pocas veces que se vayan a utilizar normalmente se van a se simplifiquen y es lo interesante así que no tengan miedo de utilizarlas pero obviamente en en soluciones simples traten de evitarlas ¿no? el problema es que te va a salir te van a salir dos soluciones y a veces esas dos soluciones es lo que más chipa es lo que más No, la verdad es que no lo encuentro el problema. Bueno, lo vamos a estar viendo después. Pero, como les digo, en este ejercicio simple donde sí se podía evitar, eviten este de acá. Mayormente va a pasar cuando hayan igualdades de tiempo. Entonces se van a ir eliminando. Evitar que salga una ecuación cuadrática, pero puede ser que pase que el t cuadrado solito, entonces ya simplemente es una raíz cuadrada. Ya no hay mucho problema con eso. A ver, ¿hay alguna duda ahí? ¿Quieren algo? ¿Alguna curiosidad que quieran? ¿Que les ha parecido ahí? ¿Que se les ha parecido en algún momento? No sé por qué no salió. Bien. Parábolas. Parábolas, hay algunas personas que se les tiene miedo, ya porque son complejitas, ya, hasta cierto punto. Pero, el truco está que una parábola se divide en dos partes. Tiene una parte que es caída libre, o sea, esta parte de acá, que es movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniformemente variado. Y tiene una parte vertical, que es movimiento rectilíneo uniforme. Como nosotros somos físicos, no vamos a calcular una fuerza oblicua, sino que la vamos a descomponer. Vamos a decir una parte MRV y la otra MRV. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Y para ello vamos a colocar algunos pasitos que hay acá. ¿Ya? Vamos a ver. Empecemos. Datos. Tenemos una velocidad de 100 metros sobre segundo. Hay un ángulo de 53 grados. ¿Ya? Vamos a graficar. Es una persona que está tirando un proyectil y este va a ir así. Va a lanzarlo con una velocidad inicial de 100 y el ángulo de 53. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un problema con tiro de proyectil, vamos a cumplir algunos pasos. Los cuales vamos a ver a continuación porque nos va a botar el zoom. ¿Ya? Ahorita vemos. Si no me deja, me deja a mitad. Ahora vamos a dejar que la gente se conecte. Mientras tanto, a ver, hablemos un ratito. Así que su examen es el viernes. Del Z4. Creo que también el auxiliar es Carlos Pociabó, ¿verdad? Él pasa los sábados. Es un crack. Ese tipo ha sido mi auxiliar. Ese tipo creo que es auxiliar desde que fundaron tecnología. ¿Eso lo fue auxiliar o fue docente? No, él es auxiliar nomás. Pero creo que es docente en líder creo que es docente o algo así. Entrena auxiliares. Pucha, imagínate tan craguez que entrena auxiliares. Tiene también un canal muy bueno que se los puedo pasar. Es muy bueno, explica todo muy bien. ¿Ya? Ya, a ver. Para hacer un tiro de proyectil necesitamos pasar por unos cuantos pasitos. ¿Ya? Primero vamos a descomponer las fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con fuerzas oblicuas. Y eso siempre se lo dice. Tenemos que hallar su componente X y su componente Y. ¿Cómo hacemos eso? Velocidad sub X es igual a la velocidad multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? Y cuando hablamos de velocidad en Y. Velocidad por el seno del ángulo. ¿Ya? Importante esto sabérselo. Bajo este punto, ¿cuánto sería mi velocidad sub X? 100 por el coseno del 53. Velocidad Y es igual a 100. El seno del 53. ¿Cuánto sería esto? A ver si me pueden ayudar. A ver, ¿qué nos dicen aquí el chat? El valor de X es igual a 60,18. Ya, 60. 60. 60.18 y el otro seguramente va a dar un número redondo. V. 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 ¿Cuánto sería? 69.86. ¿Cuánto? 79.86. 79.86. Bien. Ya tenemos esto de acá. Y con esto recién vamos a poder trabajar. Ya. Lo primero que vamos a hacer después de descomponer. Vamos a irnos a caída libre. MRV. Y para ello vamos siempre a buscar una cosita Ya que, por ejemplo, como dijimos en un principio Se descompone en dos partes Primero una caída libre que va así Y un movimiento rectilio uniforme que va así Este es X y este es Y, ¿verdad? La única peculiaridad que lo une a los dos Es que el tiempo es igual para ambos El tiempo que tarda en subir y bajar Es el mismo tiempo en el que se desplaza Entonces es muy importante el tema del tiempo Tanto que es prácticamente el primer dato que vamos a tener que buscar Buscar el tiempo con MRV ¿Cómo sacamos el tiempo con caída libre? Tenemos muchas formas, ¿no? Velocidad final sabemos que en el punto más alto es cero Entonces podemos utilizar esto de acá Velocidad final es igual a la velocidad inicial Más, esto sería menos Gravedad por el tiempo Sabemos que velocidad es de cero Por lo tanto, vamos a ver Tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad Ya despejadito Tiempo es igual a Utilizamos Y No utilizamos X 79.86 Dividido 9.8 ¿Cuánto me daría el tiempo? 79.86 Dividido 9.8 8.14 8.14 Importantísimo Volver a recalcar Esto solamente es el tiempo En el que llega al punto más alto Si nosotros queremos saber cuánto es el tiempo total de vuelo Tenemos que multiplicarlo por 2 Sería 16.28 Segundos 16 Este sería mi tiempo Y hay mucho cuidado de poner este de acá Tenemos que multiplicarlo por 2 Porque es el tiempo total Entonces, a ver, ya tenemos esto de acá Tiempo total de vuelo 16.28 Ya La altura máxima Utilizamos esta formulita acá No hay mucho lío El alcance máximo De X Ya sabemos que la distancia es igual A la velocidad por el tiempo Y esto es igual a 60.18 Por el tiempo Que es el mismo siempre 16.28 Esta es la distancia en X total Bien Bueno, esto es meramente cálculo No hay mucho lío Pero aquí veo una pregunta interesante Las componentes Las componentes Horizontal X y vertical Y De la velocidad A los 5 segundos Después de su lanzamiento Quiere decir que nosotros Vamos a calcular más o menos cuando esté aquí Ya capaz, ¿no? No sé cuánto tiempo Cuánto tiempo será Más o menos cuando esté aquí Y aquí prácticamente Nos está dando el tiempo Entonces En ambos En ambos lados El tiempo es de 5 segundos Nos pide primero entonces ¿Cuál va a ser las componentes? Cuando nos dice componentes Nos dice cuál es la velocidad Que va a tener en ese momento Obviamente que en el estado vertical La gravedad lo va a ir frenando Para ello vamos a ver Dice Velocidad final Es igual a la velocidad inicial Menos la gravedad por el tiempo Entonces velocidad final sería Este de acá, ¿no? 79.86 Menos 9.8 Por 5 ¿Cuánto daría ahí? Velocidad final 79.86 Menos 9.8 Por 5 Esta es velocidad final en Y A ver 30.86 Nos dice 30.86 Metros sobre segundo Esa es mi velocidad Ahí Y lo interesante Es que la velocidad en X Como sabemos Es constante Por lo tanto Va a ser la misma En cualquier punto 60.18 Metros sobre segundo Y aquí tenemos Las dos componentes En Y Es 30.86 Y en X Es 60.18 Si yo quiero Puedo sacar la resultante ¿Cómo sería? Facilita, ¿no? La sumo las dos Simplemente No, pues Tengo que sacar La Este La El módulo Entonces La resultante Sería igual A la raíz cuadrada De 30.86 Al cuadrado Más 60.18 Al cuadrado A ver ¿Cuánto daría La velocidad resultante? Porque Por ejemplo En este punto Yo sé que tengo Y este Y este Y en cada punto Va a ser diferente Así Hasta llegar a un punto Donde no tenga nada Entonces yo puedo sacar En cada punto Cuál es su velocidad Porque la velocidad Real Es esta de acá Entonces yo puedo ir sacando Cuánto vale esta velocidad Roja ¿Cómo lo hago? Sacando XY en ese punto Y aplico lo mismo Que vectores ¿No? Me dicen que Este resultado 67.63 Esta es la velocidad Y si yo quiero sacar El ángulo También puedo Que vendría a ser Velocidad Sub Y Sobre Tangente negativa De velocidad Sub Y Menos velocidad Sub X Entonces ¿Cuánto sería? Tangente negativa De 60.18 Sobre 30.86 Y esto ¿Cuánto me daría? En grados No tiene que estar En radianes Por si acaso No tiene que estar En En degrades ¿Cuánto sería? Tangente negativa De estos dos 62.85 Es Grados Bien Entonces ¿Qué es lo que hicimos? Primero Descomponer En X Y en Y Buscar T Buscar el tiempo 3 Podemos buscar Y a la altura ¿No? Y 4 Podemos buscar Distancia en X 5 Resultante ¿Ya? Por raíz cuadrada ¿No? Por Pitágoras Y estos son los pasitos Que vamos a usar siempre Para En este orden Siempre hay que buscar La T Porque es lo que tienen En común Si uno no encuentra La T En el movimiento En caída libre No se puede hacer nada ¿Ya? Porque Es lo que los conecta Prácticamente Dudas Chicos Ahí La resultante Es la velocidad Oficial O sea La que Incloba En general O como No utilizas Parte Puerta Perfecto Vamos a ver Ya Yo tengo Una parábola Que va así ¿Ya? Así Perfecto En este punto Yo tengo una velocidad Que es así ¿No? ¿Ves? Que tiene ángulo Digamos 30 Eh 70 Y Esta velocidad Va a ir Moviéndose ¿No? Va a ir haciéndose así Va a ir haciéndose así 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 Y después va a ir haciéndose Ya Esta es la velocidad Que tiene en realidad La pelota ¿Ya? Pero Es oblicua Nosotros No 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 Trabajamos con fuerzas oblicuas Por eso Es que nosotros Le Vamos A descomponer O sea Este de acá Tiene su 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 X Y tiene su Y ¿Verdad? Y en cada punto También tiene su Y Y tiene su X Así es En cada punto Y si te das cuenta En cada punto Es diferente Por ejemplo Acá Es más largo Que este Y obviamente Es más largo Que este Y así Y aquí Ya empieza a ser Negativo ¿No? Este es Y Esto es lo que Nosotros medimos Normalmente X Siempre es la misma ¿Ya? Como es velocidad Constante Siempre va a ser La misma El problema Vendría a ser Y Que es lo que Tenemos que encontrar Dependiendo de Y El ángulo Se va a ir Achicando O aranando Por ejemplo Este de acá Va a tener más ángulo Que este de acá Que este de acá Y cada vez Va a tener menos ángulo Hasta que llegue a un punto Donde tiene ángulo Para arriba ¿No va? Lo que nosotros sacamos Por medio de De los cálculos ¿No ves? De la De cinemática Es cuánto vale Y Y cuánto vale X O sea Sus componentes No sacamos realmente Cuánto Cuánto vale La velocidad Total Que se le llama La resultante Esto es lo que Tenemos que encontrar Tenemos Solamente nos da Este Y este Si nosotros Llevamos un triángulo Rectángulo Entonces Para calcular La resultante Por raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado ¿No? Vamos a poner S Y es por eso Una vez hallado La resultante También podemos Hallar el ángulo El ángulo Es igual A la tangente Negativa De Bueno Vamos a ponerle X Y De Y De Y Sobre X Ahí está Entonces Eso es ¿No? Lo que hallamos Por medio de los cálculos Es simplemente Las componentes Pero no hallamos Realmente La La resultante Ya Eso es Visto Muchas gracias Ya A ver Pasamos A este movimiento Circular Circular Lo que Vamos a ponerle el movimiento circular es una variante de la cinemática ¿ya? y esto y todo eso porque es básicamente lo mismo vamos a ver es básicamente lo mismo que el otro ¿qué cambia? solamente cambia los términos donde tenemos por ejemplo por ejemplo sin vamos a compararlo ¿no? yo tengo movimiento circular yo tengo esto de acá es el movimiento el movimiento circular ¿verdad? esto de acá imaginemos que yo lo corto y lo extiendo ¿ya? es básicamente eso ¿si? aquí tenemos elementos elementos circulares y tenemos elementos lineales ¿ya? y por ejemplo nosotros donde tenemos velocidad aquí vendría a ser velocidad angular ¿verdad? son los homónimos donde yo tengo distancia aquí me dice ángulo quiere decir que yo que hago me muevo por este ¿no? en este caso este se mueve por acá por la circunferencia ¿ya? también tengo a ver tengo este distancia ¿qué otra cosa más tengo? bueno velocidad obviamente que ahí está la velocidad inicial y la velocidad final igual que el otro entonces tengo la aceleración que es la aceleración la aceleración circular también ¿no? que es la aceleración centriple también por eso es más que todo en dinámica pero bueno así vamos ¿qué más tenemos? distancia velocidad el tiempo es el mismo en ambos lados ¿ya? no cambia y básicamente es eso si yo entiendo la similitud ¿ya? la razón que hay entre uno y otro yo le entiendo básicamente todo por ejemplo yo tengo estas fórmulas de acá y básicamente su homónimo es velocidad final angular final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo ¿no? velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 por ángulo por a ver voy a poner de cita ¿no? ángulo por velocidad angular por ángulo ¿no? y ángulo es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la velocidad angular por el tiempo al cuadrado básicamente tenemos lo mismo ¿ya? ¿qué hemos hecho? simplemente hemos cambiado de parámetro uno a otro ¿ya? ahora lo único que tenemos que tener en cuenta aquí y aparte es que se puede hacer una transformación de los elementos lineales a los circulares ¿qué es lo que tengo que hacer yo solamente? tengo que multiplicar lo que está aquí yo lo multiplico por el radio y me va a dar el elemento de aquí que quiere decir W es igual al radio por la velocidad distancia angular es igual a la distancia por el radio la velocidad angular es igual a la aceleración por el radio y así esto es lo que tenemos que entender es lo único nuevo después lo otro es básicamente cambiar de 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 letra ¿ya? ¿se entiende? a ver vamos a chequear que nos dice aquí este de acá me dice tengo un modelo de rotor de helicóptero que tiene cuatro aspas ¿ya? entonces básicamente básicamente esto está aquí una aspa dos aspas tres aspas cuatro aspas cada una tiene tres puntos tres puntos cuatro metros de longitud entonces esta de acá ¿a qué no dice el chat? si yo lo estoy grabando aquí espero ya el modelo se gira en un túnel de viento con un periodo de uno sobre sesenta minutos entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son nuestras variables primeramente esto va a dar vueltas esto va a dar vueltas por lo tanto va a generar un perímetro entonces ¿qué sería el tamaño del aspa? el radio el radio es igual a tres punto cuatro metros ¿ya? el modelo gira dice en un periodo de uno sobre sesenta minutos aquí vamos a ver una cosa ¿qué es un periodo? un periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta por lo tanto es básicamente la velocidad ¿no? que nos dice que tiene una velocidad de uno sobre sesenta seiscientos minutos pero a nosotros no nos sirve minutos tiene que ser sí o sí en segundos tenemos que transformarlo ¿no? de la misma forma que siempre lo hemos hecho aquí tenemos minutos lo ponemos arriba aquí tenemos queremos a segundo minuto con minuto se va y decimos que en un minuto hay sesenta segundos por lo tanto ¿cuál es la velocidad aquí? uno sobre seiscientos por sesenta ¿cuánto sería esto? este de acá ¿no? treinta y seis mil treinta y seis mil perfecto quiere decir que da una vuelta acuérdense acuérdense en este en este caso vuelta ángulo es nuestro es nuestra distancia ¿cuál es la fórmula de la velocidad? aquí sería la velocidad la velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo ¿ya? ¿esto en qué se mide? en vueltas puede ser una vuelta puede ser este revoluciones puede ser este en grados y puede ser en radianes dos pide entonces cuando nosotros hablamos hablamos de distancia nos puede decir una vuelta ¿qué significa una vuelta? que ha girado una vez completamente una revolución también es una sola vuelta ¿ya? grado bueno ya puede decirlo ¿no? se ha movido treinta grados entonces se ha movido esto a nosotros nos dicen pi también se ha movido un pi quiere decir que ha dado una vuelta sabemos que trescientos sesenta grados es igual a dos pi ¿ya? entonces eso cuando hablamos entonces de vuelta revoluciones este giro o todo eso quiere decir distancia y si en el caso nos está diciendo está dando una vuelta por segundo porque eso significa periodo ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta en tantos segundos? está dando una vuelta en tantos minutos ¿no? pues una vez tenemos esto ya sabemos que tenemos una velocidad de uno sobre treinta y seis mil ya es rapidísimo la barrera es esta o no es lento más bien ¿no? si no estaría mal planteado tal vez a ver a ver a ver será seiscientos en un minuto tal vez si si está es que no quería ver esto de acá ahora vamos a chequear esto un periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta ¿ya? esto es una es que esta es una fórmula de física 2 pero bueno lo pueden utilizar acá cuando ustedes le dan periodo pueden transformarlo a velocidad ¿de qué manera? un periodo es igual a dos pi sobre doble y esta es una esta es velocidad ¿ya? si ustedes despejan saben que velocidad es igual a dos pi sobre el periodo ¿ya? entonces esta formulita es de física 2 pero aquí lo pueden utilizar ¿no? facilita ¿esto qué es? periodo ¿cuánto tiempo? ¿cuál es el periodo? uno sobre seiscientos o sea uno sobre seiscientos minutos en este caso treinta y seis mil ¿no? y lo quiero pasar a velocidad tengo que hacer dos pi sobre el periodo en este caso sí creo que daría mejor ¿no? quedaría doble es igual a dos pi sobre uno sobre treinta y seis mil esa 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 vendría a ser la velocidad básicamente es dos pi por treinta y seis mil ¿cuánto daría esto? ¿cuánto? no? 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 si, a ver ¿cuánto sería esto? 2pi por 36.000 ahí está muchos 2 sería 2, 2, 6, 1 94.63 como estamos hablando de velocidades radianes sobre segundos yo lo estoy grabando tranquilo, tranquilo ya, tengo entonces esa es la velocidad ¿no? ahora se puede claro, este vendría a ser ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? el tiempo en dar una oscilación sería 1 sobre 36.000 entonces sería al revés ¿no? tenemos esa esa relación ¿ya? bien una vez tenemos ya la velocidad ya básicamente podemos hacer lo que queramos el problema era pasar de siempre el problema viene a ser de pasar desde radianes o de circunferencia a velocidad utilizamos esta formulita de acá ya dice ¿qué rapidez lineal tiene la punta del aspa? ya hablamos cuando aquí ya nos dice cuando vemos rapidez lineal ya quiere decir la velocidad lineal ¿no? es esta B queremos y tenemos W ¿qué es lo que dijimos que habría que hacer para transformarlo? aquí tenemos velocidad angular es igual a radio por la velocidad lineal entonces tenemos es igual a radio por velocidad lineal si yo quiero velocidad lineal es igual a W dividido el radio el radio lo tengo aquí ¿no? ¿cuánto sería? 22.6194.63 dividido 3.4 ¿ya? y esta velocidad me va a dar en metros sobre segundo ¿cuánto daría ahí? los radianes eran metros sobre metros ¿no? ¿perdón? radianes es metros sobre metros ¿no? no radianes es una medida es una medida simplemente es una medida constante es como decir es como decir unidades ¿ya? no tiene no tiene sistema ¿entendés? entonces es neutro básicamente yo lo puedo meter con metro por centímetro con lo que me dé la gana y el resultado me va a dar por lo que yo lo multipliqué en este caso está dividiéndolo entre metros por lo tanto como el radian es neutro el resultado me va a dar en metros si yo lo metiera en kilómetros el resultado me haría en kilómetros ¿ya? 666.527.83 metros sobre segundo este sería mi velocidad lineal ¿ya? bien entonces básicamente es eso esta formulita que es extra que se las paso para transformar de periodo a velocidad angular y hacer la transformación saber que para pasar de angular a lineal lo multiplico por el radio ya básicamente todo todo se puede hacer por ese medio muchas veces tenemos ejercicios donde por ejemplo nos dice cuánto 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 recorre en dar 6 vueltas lo único que tengo que hacer es también saber calcular el periodo sabemos que perdón el este el perímetro sabemos que el perímetro una circunferencia es igual a 2pi no perdón a pi por diámetro ¿no? pi por 2 radios esto de acá por ejemplo si a mí me dijeran cuánto mide esto básicamente ya lo multiplico y saco si a ustedes le piden por ejemplo este ya hay puede haber múltiples múltiples problemas por ejemplo este cuántas cuántas vueltas puedes recorrer en 3 en un segundo por ejemplo ya entonces en un segundo este lo que tienen que hacer es calcular la distancia la distancia cuando la velocidad 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 angular es igual a la distancia sobre tiempo ¿no? yo quiero calcular cuánta distancia recorre en un segundo lo único que es pasar este para allá ¿no? vamos a ver vamos vamos a hacer un ejemplo de este la distancia es igual a 226194.63 multiplicado por el tiempo que digamos que sea dos segundos ¿cuánto me daría acá? a ver sería vamos a repito que queda poco tiempo 226194.63 por 2 452.000 452.000 389.000 pero ojo aquí muy importante radianes ¿ya? siempre que ustedes hagan la medición es en radianes tener muy en cuenta esto porque por ejemplo si ustedes le piden qué distancia a usted ha recorrido en este tiempo ustedes le tienen que poner tantos radianes ¿ya? si a ustedes le ponen en metro tienen que hacer esto ¿no? distancia por el radio ¿ya? entonces para hallar yo la distancia esto lo tendría que multiplicar que dividir entre el radio ¿bien? entonces eso tener en cuenta se puede pueden salir y a multiplicar imagínense todos los ejercicios que se han hecho en cinemática y aparte les van a meter las transformaciones de radianes de línea de circular ¿ya? a ver creo que ya lo creo que ahí aquí lo vamos a dejar porque ya se está haciendo tal vez 7 le vamos a tirar una hora y media entonces esto de acá ¿ya? ¿qué les va a decir? cualquier duda que tengan ya me han mandado varios mensajes si tienen alguna duda no me lo mandan bueno mejor le envían la foto al grupo y la etiqueta ¿no? de manera que yo también le pueda dar la respuesta ahí para que sea para todos ¿bien? porque me han enviado en modo privado y yo le he estado resolviendo porque eso es un modelito bueno chicos ¿qué les pareció? alguna duda que alguien quiere decir algo vamos a parar esto ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? y la etiqueta